¡Suscríbete al canal! Si os gusta tenéis hasta esta semanita para encargarlo Y ahí tenéis el video tutorial paso a paso para que os sea muy fácil Espero que os guste Primero de todo, los celos mágicos Hay que aplicarlos a grande pestañitas ascendente Esto simplemente para que os quede totalmente el ojo muy ascendente, limpio y precioso Pero si sabéis hacerlo sin celo, lo hacéis sin celo Es para ayudaros un poquito a que sea más rápido y más fácil Entonces los aplicáis, como he explicado en varios videos tutoriales Muy a ran de pelo y hacia la ceja Sé que es un poco molesto Pero hay que aguantarlo un poquito, chicas ¿Vale? Vamos a coger un poquito de primer La que no tenga primer puede utilizar un poquito de corrector Para que la sombra se adhiera mucho más y nos dure Muy bien, una vez lo tenemos En el kit os vienen dos sombras Os viene una sombra negra y una sombra rosa-rosa Entonces vamos a empezar con lo que es la sombra rosa Cogeis un pincelito, cogeis la sombra Quitáis el exceso y la aplicáis desde el lagrimal A toquecitos, hacia atrás Rellenando bastante el párpado móvil Si queréis incluso podéis sacarlo un poquito aquí hacia afuera Difuminándolo Bien con el mismo pincel o bien con otro pincel Pensad que si es el mismo pincel Os vais a llevar el pigmento bastante arriba Todo lo que es el párpado móvil Que es todo lo que se esconde Uno y otro Una vez tenemos lo que es la sombra rosa Que es muy fácil, ya lo habéis visto Vamos a aplicar la sombra negra Que esta pues eso, a lo mejor os da un poquito más de cosa Pero está al celo, así que no hay problema Vamos a aplicarlo justo donde termina aquí el ojo Alrededor del rosa Lo aplico así bastante Podemos entrarlo un poquito para adentro Si queréis, pero muy poco Y con otro pincel vamos a ir difuminando Lo vamos a ir aplicando y difuminando Muy bien, antes de hacer lo que es la limpieza Vamos a poner purpurina que os viene en el kit también Que es una purpurina rosa Vale, cogemos un poquito de laca O bien un poquito de gel Vale, o un pegamento No os lo aconsejo en la zona de párpado Pero si queréis Vale Lo mejor es un poquito de laca O fijador de maquillaje sería lo ideal Cogemos un poquito Y lo ponemos justo encima del rosa Y una vez lo tenemos Vamos a coger lo que es la línea eyeliner Como os vaya mejor Si os va mejor en líquido, en gel, en crema Y la vamos a hacer antes de quitar los celos Muy bien Y una vez lo tenemos Dejamos un momentito que se seque Y quitamos los celos Ahora ya tocaría lo que es la base de maquillaje Polvos, contorneador, colorete, corrector ¿Vale? 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 ¡Vale! Muy bien, nada Ya lo tenemos, vamos a coger el lápiz de ojos, vamos a perfilar la parte de dentro, entre las pestañitas y vamos a coger un poquito de sombra rosa de la fucsia y la vamos a poner un poquito por la zona de abajo, sobre todo la zona esta de aquí, del final. Os viene también en el kit una tira de brillantes, vale, de una largaria, vos trascortáis más o menos la que os vaya bien. Se pegan pero aún así falta un poquito, ponemos un poquito de pegamento para que nos dure mucho más, vale, y va justo... En la parte de abajo, vale, ponéis un poquito de pegamento y así os durará mucho más. Ahora ya, perfiláis lo que son las cejas y ponéis máscara de pestañas. Vale, una vez lo tenemos, vamos a poner máscara de pestañas. La tira la ponéis de larga como queráis, si la queréis más corta, más corta, vale, eso ya a gusto de cada uno. Muy bien, ya tendríamos lo que es el maquillaje para el desfile de la Totis d'un God, así que cualquier duda que tengáis, cualquier cosita, ya sabéis dónde encontrarme. Espero que os guste, luego ya cada una, quien quiera más purpurina más, quien quiera menos menos, quien quiera más brillantes, solo simplemente la sugerencia que tengo yo para los de la Compasatotis d'un God. Espero que os gusten.